Hola, mi nombre es Andrea Boesh, soy voluntaria de Dow Química Mexicana y hoy te quiero mostrar cómo lidiar con las medidas del COVID-19. Primero que todo, quédate en casa. Es muy importante que te mantengas en contacto con las personas más cercanas a ti, pero es todavía más importante mantener la distancia para evitar el contagio de coronavirus. Para esto, es importante hacer videollamadas, usar chats, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Además de esto, también es sano que hagas actividades comunes en casa. Mantente activo dentro de casa. Esto te ayudará a lidiar con el hecho de estar encerrado. Por ejemplo, si te es posible, puedes subir y bajar escaleras, trata de hacer ejercicios de estiramiento, desplázate en tu hogar, pon música y baila o simplemente muévete dentro de tu casa de vez en cuando. Haz actividades intelectuales. Lee o pide que te leen, dibuja, ve películas, practica algún instrumento musical, diviértete con juegos de mesa o videojuegos en línea. En internet puedes encontrar todo tipo de materiales que puedan ayudarte a impulsar la imaginación. Si tienes que trabajar desde casa, adapta tu lugar de trabajo con un escritorio, computadora y teléfono celular. Además de esto, es muy recomendable que de vez en cuando te pares de tu lugar de trabajo y tomes un descanso. Si tienes hijos en casa, explícales cuál es la situación, apóyalos emocionalmente y manténlos siempre cercanos. Visita la página coronavirus.gov.mx diagonal ninas guión y guión ninos para información más específica. Para el manejo de estrés, siempre es importante que estés con las personas que te ayudan y tus familiares. Trata de animarte con actividades nuevas de ocio como juegos de mesa o entretenimiento en general. Pide ayuda para conectarte en videollamadas con tus seres queridos, platica y escucha experiencias e historias. ¡Gracias!